Pabuchito, mira, da tu gente y acá está el rey, ¿sí o no? Nada, nada, que mira, nada. Yo voy a llegar, sí, no, y yo te voy a enterrar. Buena, mira, Virginia, el rey nunca va a morir. El rey duerme más rápido, algún día. Casi lo matan, de la sierra viene con la pata quebrada. No va a morir. La bala, el menino, me mata. Este menino, puta, que... Eso dijo, eso dijo. No, este menino, puta, que yo quiero que viva. Tú me vas a enterrar, Sieno. Oye, tú sabes, Sieno. Yo mañana muero, Sieno. No, que no salga, Sieno. Pensó que iba a sacar más. Bien enterrado. Ahí es tu casa mismo, ahora. Yo no acabo. Sío. Chau.